Como Doctor Who, Doomsday, debería haber terminado. Tomo muchísima energía esta proyección, estoy orbitando alrededor de una supernova. Estoy quemando un sol solo para decir adiós. ¿Te volveré a ver otra vez? No puedes. Yo... Yo te amo. Yo igual también. Y supongo... Que hay una oportunidad más para decirlo. Rose Tyler. ¡Espera, espera! ¡Detente un minuto! ¡La brecha no se cerró! ¡La estrella se quemó! Solo necesito encontrar otra. Y vengo por ti en un segundo. No sé de dónde demonios saliste tú. ¿Qué? ¿En qué estaba? Ah, sí. ¡Estrella desechable! ¡Aguanta, Rose! ¡Se ha ido! ¡Calma, calma! ¡Ya regresé! ¡He vuelto! Lo siento mucho por eso. Siendo el amo del tiempo y todo eso, creerías que tendría mejor medido el tiempo, ¿verdad? Oh, bueno. ¿En qué estaba? Ah, sí. Rose Tyler. ¿Por qué? Lo siento. Lo siento muchísimo. Esa estrella no se quemó ni siquiera tantito de como se suponía. Esta, sin embargo, estoy seguro de que durará. Como estaba diciendo. Rose Tyler. Yo... ¡Vamos! No lo puedo creer. Tres estrellas para decir una maldita oración. Ok. ¡Rose Tyler! Ok. Esa vez fue por unos Daleks. Que ya me hice cargo de ellos. Exterminar. Exterminar. Doctor. Sí. ¿Y qué me amas? Oh, cierto. Rose Tyler. Yo te amo. ¿En serio? Claro que sí. ¿Por siempre y para siempre? Oh, no. Perdón. No. Soy un amo del tiempo. Tú eres de otra dimensión. Nunca funcionaría. Bueno, supongo que si de casualidad encontráramos la forma de clonar esta versión de mí, entonces podríamos vivir felices para siempre. No lo arruines. ¿Qué? Tal como tu varita mágica. No es mágico. Es un desarmador sónico. Y te apuesto a que te encantaría tener uno. No. Tengo un pati desarmador. ¿Qué haré un murciélago común desarmador? Pudiste haber salvado a Rory y a Amy.